Ya no queda nada de aquel amor, todo terminó Viví la vida triste pensando en que solo existías tú Pero no abandonaste a quien de verdad te amó Ya no queda nada, todo terminó entre tú y yo Tú fuiste mi rey, tú fuiste el control de mi corazón Yo te di mi alma, te entregué mi amor porque confío en ti corazón Pero me dejaste pensando en que siempre existiría por tu amor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no queda nada de aquel amor, todo terminó Viví la vida triste pensando en que solo existías tú Pero no abandonaste a quien de verdad te amó Ya no queda nada, todo terminó entre tú y yo Tú fuiste mi rey, tú fuiste el control de mi corazón Y ahora no queda nada, lo nuestro terminó Y hoy yo vivo feliz, al feliz sin tu amor Creíste que mi vida solo la pasaría Pensando dónde estás y cuándo volverías Pero logré olvidarte, sacarte de mi ser Y hoy yo vivo feliz, al feliz sin ti ya ves Ya no queda nada, todo terminó entre tú y yo Tú fuiste mi rey, tú fuiste el control de mi corazón Yo te di mi alma, te entregué mi amor Porque confié en ti corazón Pero me dejaste pensando en que siempre existiría por tu amor Yo te di mi alma, te entregué mi amor Porque confié en ti corazón Pero me dejaste pensando en que siempre existiría por tu amor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Yo te di mi alma, te entregué mi amor Yo te di mi alma, te entregué mi amor Porque confié en ti corazón Pero me dejaste pensando en que siempre existiría por tu amor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no, ya no